Buenas gente. Aquí tienen un nuevo cap de este fic. Ahora pasemos a la pregunta. Esta se basa en el fic. ¿Quién queda primero en la carrera de obstáculos? Ahora los saludos. Si quieren uno pídanlo en el comentario fijado que dejaré. Solo saludaré a los 10 primeros. Si ya los he saludado eviten pedirlo otra vez. Un saludo a Dayane. Un saludo a Gestrix. Un saludo a Juan. Un saludo a Manuel. Un saludo a Salvador. Un saludo a Spiderman. Un saludo a Uniferonte. Un saludo a Sans. Un saludo a Jonathan. Y un saludo especial a Revideos. Con todo dicho, dentro cap. Capítulo 17. El tiempo se acabó, el festival deportivo, parte 1. Después de los sucesos ocurridos entre Kurayam y Chris, Ado Nejire y Togata mirió por los sucesos del entrenamiento de Chris, este último logró calmar a Nejire. La cual después de ser descubierta espiando el entrenamiento que Chris y Mirio hacían a espaldas de Nejire, esta última se fue corriendo para refugiarse en su cuarto sin intención de hablar. Por suerte la cosa no fue a peor principalmente gracias a que Chris y Nejire pudieron conversar al final y arreglar el problema, dejando ambos todas las mentiras que se habían acumulado esos últimos días. Y así Nejire junto a Chris regresaron junto a Tamaki y Mirio para mostrarles que la peli azul ya se encontraba perfectamente, aún así Mirio no pudo evitar disculparse. A lo que Nejire solo negó ya que en parte también fue su culpa por no decir nada antes, siendo en parte esta misma sola la que se torturó viendo como su amigo mejoraba día tras día sin su ayuda. Por lo que llegado a un punto el trío aceptó en dejar una parte de lo ocurrido ese día de lado para recordarlo como una anécdota más que preferían evitar hablar por todos los problemas ocurridos. Prefiriendo recordar todo lo bueno que ocurrió ese día, ya sea el progreso final de Chris con su elemento viento, o la conversación que Chris y Nejire tuvieron. Lo que solo estos dos recordarían al no querer comentar nada acerca de su conversación a alguien más, siendo para ambos, algo privado. Y así las dos semanas restantes prosiguieron con normalidad, unas semanas que Chris uso plenamente para entrenar Kirk a profundidad. Ya sea en su control de elementos, cancelación de efectos secundarios, perfección de técnicas, técnicas nuevas, por ejemplo, volar. Algo que Chris aprendió con ayuda de Nejire, aunque a diferencia de ese día ambos tuvieron mejor comunicación, lo que permitió a Chris aprender esa técnica en 12 horas que dividió en 3 días. Un corto tiempo gracias a que Nejire esta vez fue una mejor maestra al ya tener una idea mejor de lo que su amigo quería lograr. Aunque esa fue también la única técnica de desplazamiento que Chris aprendió, ya que el resto de sus técnicas nuevas se centraban únicamente en combate. Aunque enumerar todas las técnicas nuevas y explicarlas tomaría tiempo, así que lo dejaremos para otro momento, por lo que con eso de lado no hubo mucho más a destacar en esas dos semanas. Siendo bastante normales como cualquier otro día para Chris, al menos hasta el día de hoy donde de una vez por todas el festival deportivo se llevaría a cabo. Aunque a pesar de ser un día importante no dejó de ser una mañana como otra cualquiera, donde el grupo que residía en la misma casa que Chris se levantaron a desayunar. Y a diferencia de otros días se podría decir que esta vez el peliazul fue el centro de atención en la conversación que se llevó a cabo nada más todos se sentaron en la mesa a desayunar. Negiré. ¿Y bien Chris? ¿Estás nervioso? Hoy es el festival deportivo. Pregunto animadamente y con su clásica alegría presente en su rostro, a lo cual Chris se tomó un poco de tiempo para responder. Ya que este se encontraba terminando de untar su tostada de mermelada, dejando así el cuchillo de untar de lado antes de responder. Chris. Mentiría si dijera que no, el solo pensar que está en un estadio lleno de gente me inquieta un poco. Comento con algunos nervios que intentaba retener, ya que aunque Chris podía mantener las formas y en parte estar algo tranquilo por tener cierta ventaja. Específicamente al saber qué tipo de pruebas tenía que enfrentar, lo que era un peso menos, pero el saber que iba a estar en un estadio donde podría ser el centro de atención ya era otra cosa. Surgiendo así unos nervios en Chris que obviamente no pasó desapercibido por ninguno de los presentes. Mirio. Es normal, solo procura no concentrarte en lo que te rodea y actúa con normalidad. Aconsejo lo mejor que pudo a su amigo, al menos para hacer desaparecer una parte de los nervios que estaban atormentando al ojirojo. Tamaki. Mirio para ti es fácil decirlo, nejireitu son los más extrovertidos, es obvio que no es un problema para ustedes. Regaño al ver claramente que Chris no era como sus dos amigos, ya que aunque el ojirojo podía ser extrovertido cuando estaba con amigos. Es obvio que era mucho más cerrado al tener que tratar con un número de personas más grande y además que eran desconocidos para él. Nejire. Es cierto, aún recuerdo como te escondías detrás de nosotros y casi te desmayas al salir al estadio para tu pelea jajaja. Comento con diversión cierta escena del pasado que no sorprendió a nadie al ser conscientes de la timidez del pelinegro, pero que se sacó una risa hasta en el rubio. Tamaki. No es divertido. Se quejó con algo de vergüenza que fue reflejado acompañado con un sonrojo en sus mejillas, lo que le hizo más difícil a Nejire aguantarse la risa. Aunque antes de que la discusión llegara a empeorar, Mirio rápidamente soltó unas palmadas para llamar la atención de sus amigos y así detenerlos a tiempo. Mirio. Ok cálmense, ¿acaso quieren poner más nervioso a Chris? Cuestionó con un poco de severidad pero sin borrar su comportamiento amable de él, algo que hizo que Tamaki y Nejire guardaran silencio sin necesidad de una sola palabra más. Chris. Estoy bien, solo preocuparé mantenerme un poco al margen en el festival y todo estará bien. Explico con algo de nervios y un poco por encima el plan que tenía pensado para el festival deportivo, un plan que rápidamente fue cuestionado. Nejire. Esa no es muy buena idea. Aviso mientras tomaba la palabra rápidamente, lo que atrajo la atención de todos los presentes quienes guardaron silencio. Nejire. Te recuerdo que tienes que destacar para llamar la atención de algún héroe, ya es un milagro que Tamaki lograra la atención de uno. Recordó el mayor problema y prueba que Chris debía lograr siquiera entrar en una agencia, aunque ante el comentario extra que dio Nejire como ejemplo. A Tamaki se le marcó una vena en su frente al ver que su amiga se estaba metiendo otra vez con él, aunque esta vez se limitó a guardar silencio para no empezar una discusión. Chris. Supongo que tienes razón. Respondió sin más al saber que obviamente su amiga tenía razón, pero aunque tendría sus palabras en mente, el ojirrojo no pensaba borrar la idea de seguir el plan que ya había preparado. Y así con esas últimas palabras el desayuno prosiguió con tranquilidad hasta terminar, por lo que una vez el desayuno terminó Chris y sus amigos tuvieron que prepararse. Siendo Chris el primero en irse de la casa como siempre ya que mirió, Nejire y Tamaki debían irse con algo de destiempo para no llamar la atención de gente no deseada. Y como cualquier otro día Chris se reunió con Izuku en la estación, quien al igual que él estaba nervioso por el festival deportivo de hoy. Aunque a diferencia del peliazul al peliverde no se limitió mucho a la hora de ocultar su nervisismo, siendo así más fácil de leer por las personas que lo rodeaban. Por lo que Chris al no querer aumentar esos nervios en su amigo, el duro masculino se centró en hablar sobre otro tipo de cosas mientras esperaban al tren. Y aunque todo fue bien por un buen tiempo hasta que ambos se subieron al tren, el tema de la conversación no tardó mucho en desviarse. Ya que cuando Ochaco se reunió con sus amigos en el tren y los saludó todo fue bien, al menos hasta que la castaña optó por hablar otra vez. Ochaco. ¿Y bien? ¿Están nerviosos por el festival de hoy? Yo estoy muy emocionada. Comento con alegría e inocencia al darse cuenta tarde de los nervios que Izuku intentaba aguantar, o así fue hasta que la castaña volvió a hablar del tema de conversación que el peliverde quiso evitar. Ochaco. ¿Eh estás bien Deku? Pregunto con algo de nervios al notar que había tocado un tema delicado, ya que por unos momentos la castaña había dejado de lado sus pensamientos hacia su amigo peliverde, olvidando así lo fácil que era ponerlo nervioso con la cosa más diminuta. Izuku. P perfectamente. Afirmo con un pulgar en alto y con algo de tartamudeos, dando su mejor imagen para no hacer sentir culpable a su amiga castaña, aunque al ver que la cosa no estaba muy bien cierto peliazul optó por intervenir. Chris. Oye Izuku si estás tan nervioso porque no escuchas algo de música? Eso es lo que hago yo para relajarse, si quieres te puedo prestar mis cascos. Propuso mientras le mostraba y extendía a su amigo los clásicos cascos pequeños de teléfono que tenía guardados en uno de los bolsillos de su mochila. Algo que Chris normalmente solo usaba a la hora de los descansos cuando estaba solo, o en entre otros momentos donde no estaba acompañado. Ochaco. Esa es una buena idea la música siempre ayuda, ¿qué tipo de música les gusta? Apoyo el plan de su amigo peliazul mientras lograba desviar por completo la conversación hacia el festival deportivo con éxito gracias a su pregunta mientras Izuku tomaba los cascos de su amigo seguido de un, gracias. Chris. Yo normalmente escucho música muy variada, nunca he tenido preferencias, excepto el requetón, lo odio. Comento con normalidad aunque el tono del peliazul cambió a uno un tanto frío cuanto nombró el último género de música, lo que solo sacó una gota en sus amigos por el odio que acababa de expresar hacia un tipo de música. Ochaco. Últimamente yo estoy escuchando algo de rock, me ha ayudado mucho a motivarme mientras me preparaba para el festival. Comento con emoción mientras dejaba salir por unos momentos a su yo más competitiva mientras lanzaba unos puñetazos al aire con cuidado de golpear a nadie del vagón donde estaban. Izuku. Pues yo, no tengo preferencias. Respondió con algo de timidez mientras conectaba los cascos a su teléfono aún con algo de vergüenza, aunque ante tales palabras Chris y Ochaco solo sonrieron al ver que consiguieron que su amigo dejara de lado sus preocupaciones por el momento. Chris. Bueno eso no es extraño, hay mucha gente que le gusta la música sin más. Aseguro con confianza al haber tratado ya con ese tipo de personas que solo se limitaban a disfrutar de la música sin dejarse llevar por el tipo de música o lo que había detrás. Ochaco. Es cierto, y eso es genial, creo que las personas como tú son las que más disfrutan la música. Afirmo de igual manera al ver el tipo de pensamiento de su amigo peliverde como la mejor, ya que normalmente cuando a alguien le gusta un tipo de música. Estas personas en el mayor de los casos solo se limitan a buscar otra música del mismo género, lo que les acaba cerrando la posibilidad de encontrar otro que les guste. Y con eso dicho el resto del camino en tren fue bastante tranquilo para el trío de amigos, quienes se limitaron a hablar de otro tipo de cosas para no preocuparse por el festival deportivo. Por lo que el trío después de bajarse del tren Izuku le devolvió los cascos de su amigo, nuevamente seguido de un, gracias, el cual solo fue respondido por un, no hay problema, por parte de Chris. Quien junto a sus amigos retomó su camino hacia la academia UA, donde en esta misma entrada ya había diferentes personas que no pertenecían a la UA entrando. Ya que después de todo el festival deportivo se llevaría a cabo en el estadio del campus de la academia, siendo también uno de los más grandes de Japón. Aunque Chris para evitar destacar al notar que había prensa, se limitó a ponerse la capucha de su chaqueta mientras entraba por la puerta principal de la academia. Lo que aunque extraño a sus amigos no preguntaron al pensar que su amigo podía tener algo de frío. Aunque cuando Chris junto a Izuku, Oshako y Tenya, quien se había reunido con el resto en la entrada, a diferencia de otros días estos no tuvieron que ir al edificio principal. Ya que hoy al ser el festival deportivo, Aizawa el día de ayer ya había especificado que no debían traer sus mochilas con sus materiales escolares. Sino que los alumnos de primer curso solo se tuvieron que limitar a traer una mochila con sus uniformes deportivos, teléfono, llaves y las cosas prioritarias. Aunque hablando del uniforme, a Chris ya se le había hecho entrega del uniforme que usaría el día de hoy junto a la máscara de su traje de héroe. Ya que de igual manera el día anterior el hacer fue el encargado de darle a su alumno en privado su nuevo traje, dejándole más que en claro y con un tono serio que no debía perderlo. Algo que le quedó más que claro a Chris al saber que su traje fue un diseño único y especifico para ese mismo día. Por lo que a un paso moderado el peliazul junto a sus amigos fueron hacia el estadio, aunque como eran alumnos de primer año tuvieron que tomar otro desvío para ir a los vestuarios. Donde Ochako se tuvo que despedir por ahora de Chris, Tenya y Zuko al tener que ir al vestuario de mujeres. Aunque mientras los cambios de vestuario se llevaban a cabo, Chris por su lado se encargó de guardar la ropa que llevó hoy en su mochila para cambiarse más tarde. Pero antes de siquiera cerrarla este se encargó de tomar su máscara, la cual mantuvo en su mano mientras salió de los vestuarios para ir a la sala de espera de su clase. Ya que al querer evitar preguntas sobre su traje algo diferente por ahora, el peliazul esperó a ser el último en cambiarse, lo que aunque ganó alguna pregunta de Izuku y Tenya. Quienes estaban dispuestos a esperarlo, Chris solo argumentó que debía poner en silencio su teléfono y guardarlo por lo que se demoraría más, si, una excusa algo pobre, pero que funcionó. Aunque obviamente Chris no pudo retrasar esas preguntas para siempre, ya que al llegar a la sala de espera donde toda la clase 1, allá estaba reú. El peliazul no pudo evitar ser el centro de atención al ser el último en llegar, por lo que su traje algo diferente no pasó desapercibido por nadie. Siendo Izuku, o Chaco, el giro y Tenya los primeros en acercarse a Chris junto a Shoto quien se acercó a un paso más lento. El giro. Oye Kurayami que le pasó a tu traje? Se ve genial. Elogio al ver el traje deportivo algo diferente de su compañero, ya que aunque el traje deportivo de Chris no era muy diferente en patrón. Se podía decir que la capucha que estaba retraída destacaba un poco. Chris. He he, pues la ver. Intento responder, lo que le fue algo difícil al peliazul por la repentina pregunta de un compañero con el que apenas había conversado desde que se único al curso de héroes. Por lo que al querer buscar las palabras correctas se tomó algo de tiempo, se podría decir que demasiado ya que su amigo de lentes no dudo en intervenir mientras mantenía una pose firme. Tenya. Chris no se si estarás al corriente de las normas, pero todos debemos llevar el mismo traje deportivo para no tomar ventajas. Informo con un tono serio dejando de lado un poco la amistad con su amigo por ahora para centrarse únicamente en su trabajo como presidente de la clase, lo que requería cero favoritismo y autoridad. Chris. Lo sé pero. Intento explicarse pero antes de siquiera poder intentarlo por segunda vez y en menos de tres minutos fue interrumpido nuevamente, esta vez por su amiga castaña. Ochaco. Vamos grida no seas así, seguro que Chris tiene alguna razón para llevar un traje así, ¿verdad? Comento con la intención de calmar a su amigo de lentes y que así escuchara directamente lo que Chris tenía que decir, el cual ante la pregunta de Ochaco solo asintió, indicando así que había una razón real del por qué estaba llevando un traje deportivo algo diferente. Chris. Verán, después de lo que ocurrió en la USJ el director de la academia Nezu me habló sobre unas personas de la prensa que quiere saber quién fue el alumno que apoyó a él a ser EAD y 13 contra los villanos. Informo con cuidado mientras se inventaba una excusa a medias, ya que en cierta parte Nezu le había dado permisos días atrás para inventar una excusa para sus compañeros. Principalmente por si estos llegaban a preguntar sobre su apariencia, aunque lo más importante es que Chris debía usar unos detalles si o si en su excusa. Chris. El directo pidió que me hicieran este traje para ocultarme, según él no quiere que lo que ocurrió en la USJ siga haciendo ruido en las noticias. Terminó de explicar su situación y el problema que el mismo director de la UA quería llegar a evitar, siendo uno de los detalles que Nezu le pidió añadir a Chris a su excusa. Pero para ser más exactos los detalles que Nezu pidió que Chris metiera en su excusa si o si fueron que, se había enterado de estos detalles gracias al mismo Nezu. Y que debía mantener su identidad en secreto para no traer más problemas a la UA. Era muy importante que Chris añadiera esos dos detalles si o si a su excusa, ya que son los mismos que Nezu les dio al resto de profesores de la academia y por lo tanto Chris no debía inventarse más cosas de la cuenta. Tenya. Ya veo, ahora comprendo mejor tu reunión con el director hace unas semanas, no te ofendas pero, me parecía extraño que hubiera sido al director solo para preguntarle sobre el festival. Respondió con un tono curioso al recordar como semanas atrás Chris se separó de su grupo de amigos en la hora del descanso para hablar con el director Nezu en persona. El cual solo dio una excusa a algo pobre cuando regresó con sus amigos, y que el mismo Lida acababa de aclarar que nunca se había creído tal excusa, lo que dejó al peliazul con una cara de poker. Chris. ¿Aún te acuerdas de eso? Pregunto algo sorprendido por la memoria que su amigo de lentes podía llegar a tener, el cual solo asintió con calma al mismo tiempo que se ajustaba a las gafas de manera elegante. Shoto. ¿Entonces también usarás la máscara de tu traje de héroe? Pregunto el bicolor curioso al mismo tiempo que se única a la conversación al ver como su amigo tenía en su mano su máscara, no pudiendo así evitar preguntar sobre esta. Chris. Sí, por suerte solo es una máscara normal así que no hay problemas para que la use. Explico con calma al recordar como casi era ser. Ead le impidió usar la máscara de su traje, ya que este llegó a pensar que tenía algún tipo de aleación que la hacía más resistente. Aunque cuando Chris le explicó y confirmó que no era así con ayuda de Nezu, al final consiguió convencer al héroe peli negro para que aceptara. Ya que la segunda opción para Chris habría sido usar un pañuelo para ocultar al menos la parte inferior de su rostro, lo que aunque no era malo, Chris prefería usar su máscara por comodidad. Shoto. Entiendo. Respondió sin más y con algo de seriedad ante tal respuesta, lo que dejó en parte curioso a Chris al notar el comportamiento más serio de su amigo. Chris. ¿Eh? ¿Te ocurre algo Shoto? Pareces más serio que de costumbre. Pregunto con algo de preocupación ante la seriedad de su amigo, algo que obviamente el resto de la clase no noto, ya que ninguno conocía tan bien al bicolor como el peliazul gracias a la amistad que este tenía con el Todoroki menor. Shoto. Es algo en lo que estuve pensando, Chris, mi dorilla, quiero que sepan algo. Respondió con seriedad, aunque al ver el momento adecuado el bicolor optó por llamar la atención de dos de sus compañeros con un tono muy serio. Atrayendo así no solo la completa atención de Chris y Zuko, sino también de varios de los presentes. Chris. ¿No me digas que va a...? Pensó con algo de inseguridad al haber llegado a una conclusión, ya que el peliazul sabía perfectamente lo que haría Shoto en este momento, lo que no se esperó el peliazul es que formaría parte de esto. Shoto. Mi dorilla lo he pensado últimamente y aún no tengo una explicación de por qué eres tan cercano con Allmig, no me interesa mucho lo que hablen, pero quiero que sepas que, te voy a derrotar. Desafío mientras le dirigía al peliver de una mirada bastante afilada como para que Izuku supiera perfectamente que sus palabras iban muy en serio. Aunque ante el ambiente más tenso que el bicolor estaba provocando, cierto pelirrojo intervino. El giro. Todoroki deberías calmarte, ¿acaso buscas hacer enemigos antes de empezar? Cuestiono el comportamiento de su compañero de clase, aunque ante tales palabras que buscaban calmar al bicolor, Kirishima solo fue ignorado por completo mientras Todoroki dirigía su mirada ahora a Chris. Shoto. Y Chris, soy consciente de tu fuerza real, pude ver tu pelea con esa cosa en la WSJ, sé que no usadas ese poder en el festival, pero no quiero que te contengas más de eso. Advirtió mientras desafiaba de igual manera a su amigo peliazul de la misma manera y con la misma mirada que le dirigió a Izuku, aunque a diferencia del peliver de quien sin palabras. Para sorpresa de la mayoría Chris soltó una risa en respuesta que hizo poner aún más serio al bicolor, mientras que el resto de los presentes no entendieron el por qué el peliazul reaccionó así. Chris. Shoto, no eres la persona más indicada para decir eso, y lo sabes, ¿verdad? Respondió una vez pudo calmar su risa por completo, terminando su frase con una pregunta que el bicolor sabía a dónde quería llegar su amigo, pero aún así. Shoto. ¿Qué quieres decir? Pregunto con la intención de fingir ignorancia ante la pregunta de su amigo quien solo dejó salir una sonrisa más notoria que la anterior al ver que su amigo quería jugar un poco a la ignorancia. Chris. ¿Con qué prefieres hacerte el tonto, eh? No busco problemas y no sé lo que te habrá ocurrido, pero no deberías siquiera pedir a alguien que de todo de sí, cuando tú eres el primero que solo ha usado la mitad de su kick. Respondió con su sonrisa aún en su rostro pero con un tono más directo, algo que hizo apretar los puños al bicolor por la frustración, ya que aunque este pensaba que efectivamente su amigo estaba hablando sin saber. La verdad es que Chris sabía todo su pasado, siendo un gran beneficio para este mismo, al menos para saber dónde debía golpear con sus palabras. Unas palabras que el peliazul vio que tuvieron efecto en su amigo al notar la reacción que este tuvo en frente suya. ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? Pregunto la castaña muy confundida por la conversación que estaba teniendo su amigo con su compañero de clases, aunque esa pregunta fue perfecta para un sonriente peliazul. Chris. Mitad hielo, mitad fuego, ese es el kill de Shoto, pero nunca ha usado su mitad de fuego. Explico con unas simples palabras el funcionamiento básico del kill de su amigo, quien ahora más furioso y frustrado decidió encarar a su amigo. Shoto. El que use mi otra mitad no tiene que ver nada contigo. Respondió con una furia que intentaba detener al no querer perder la paciencia, pero que si seguía así Chris sabía que no tardaría en explotar más que el bomberman de su clase. Chris. Lo sé perfectamente, pero si solo vas a usar tu mitad de hielo, ¿por qué debería yo ir en serio? Simplemente te derrotaré con el elemento que no quieres usar. Comento con un tono bastante confiado mientras se colocaba su capucha para luego colocarse su máscara, dejando ver por unos breves momentos una mirada desafiante que Chris ocultó casi al momento por su máscara. Siendo así más que consciente de que con su fuego podría ganar a su amigo, ya que por más bueno que fuera el hielo de Shoto, de nada serviría contra una llamas que nunca se apagan a menos que Chris quiera. Chris. Si quieres que vaya en serio, espero que tú también hagas lo mismo. Desafió directamente a su amigo mientras lo encaraba después de dar unos pasos para quedar al frente suya, donde lo único que los separaba eran unos pocos centímetros. Aunque ante tal declaración el bicolor sin querer discutir más y después de soltar un chaquido con su lengua, este se fue de la sala de espera con una cara de pocos amigos. Izuku. ¿N no crees que te exteristes? Pregunto el peliverde algo nervioso por lo frío y directo que había sido su amigo peliazul, ya que aunque no uso su elemento de hielo para dar más fuerza a sus palabras. Fueron lo suficientemente fuertes como para que algunos de los presentes se tensaran. Chris. Izuku. ¿Acaso no recuerdas a lo que han venido los héroes profesionales a este festival? Pregunto con la intención de hacerle recordar a su amigo una de las funciones más importantes del festival deportivo, algo que Izuku no tardó en notar al haber tendió en estos últimos días este detalle en mente. Izuku. ¿Quieren ver de lo que son capaces los alumnos de primer año? Respondió al ser completamente consciente de las expectativas que debía cumplir, al menos si quería llegar a formar parte de una agencia de héroes en el futuro. Chris. Correcto, y dudo que alguien elija a un estudiante que se niega a usar todo su poder, por suerte Shoto tiene a su padre, seguramente él lo invitará a su agencia. Comento al mismo tiempo que hacía recordar a los presentes, al menos los que lo estuvieran escuchando la identidad del padre del bicolor, siendo este el héroe número 2. Lo que hacía a Shoto aligerar una de sus preocupaciones para ser elegido por una agencia, después de todo tendría la invitación de su padre si o si eso es algo que nadie podía discutir. Aunque la conversación entre la clase 1, A no pudo llegar muy lejos, ya que fue cuestión de tiempo para que el héroe profesional Cementos se presentara en la sala para avisar a la clase 1, a que se prepararan para salir. Por lo que teniendo como guía al héroe profesional Cementos, la clase 1, A lo siguió por un pasillo que dejaba ver al final la salida que conducía al estadio. Aunque antes de que alguien diera un paso más el héroe profesional se detuvo cerca de la entrada al estadio, volteando así de vuelta a los menores. Cementos. Escúchenme, no deben entrar hasta que escuchen a Present Me llamándolos, ¿entendido? Aviso con calma a todos los alumnos ahí presentes mientras se escuchaba de fondo al héroe Present Me presentando el festival, ganando así un asentimiento de todos los alumnos. Y así al haber cumplido su labor el héroe profesional se fue al no poder quedarse ahí, ya que al ser el héroe que podía crear construcciones más rápido debía estar listo por si algo salía mal. Por lo que sin más que hacer la clase 1, A se limitó a esperar mientras escuchaban como el héroe de la voz hacia salir una por una a todas las clases con una pequeña presentación. Aunque sin duda, hubo una presentación que destacó mucho más que la del resto de cursos. Present Me, y ahora. Por lo que muchos han estado esperando. La clase que fue capaz de soportar el ataque masivo de villanos. Del curso de héroes. La clase 1, A. Presentó a todo pulmón mientras le daba la entrada a la clase que la mayoría de los presentes querían ver, ya que obviamente no fue un secreto para nadie lo sucedido en la USJ. Aunque cierto animalito solo pudo suspirar al oír la presentación de su profesor más ruidoso mientras se mantenía sentado en la zona de los asientos de los profesores de la UA. Mientras que por otro lado al escuchar la entrada a la clase 1, A se hizo presente en el estadio mientras eran vitoreados por todos los presentes. Algo que puso nervioso a más de uno de los presentes, no solo de la clase 1, A, sino del resto de clases de los diferentes cursos de primer año. Izuku. Wow hay más gente de la que esperaba. Comento el peliverde nervioso mientras observaba como en cada dirección que volteaba siempre había una mirada observándolo, pero no solo a él, sino también al resto de la clase. Algo que sin duda ayudaba a que hubiera orden, ya que no había nadie con el suficiente valor como para hacer el ridículo frente a tantas personas héroes profesionales. Por lo que tranquilamente todas las clases de los diferentes cursos de primer año se agruparon en la zona central del estadio y al frente de un escenario del cual fue cuestión de tiempo como para que cierta heroína apareciera. Midnit. Bien bien, ¿por qué no empezamos? Propuso alegremente mientras subía al escenario frente a todos los alumnos hay presentes, aunque los murmullos entre alumnos no se hicieron esperar por la presencia de la heroína. Aunque entre todos los murmullos hubo uno que escuchó la heroína y lo hizo destacar más. Alumno. ¿Es la heroína más 18? Pero esto es una preparatoria, ¿acaso eso está bien? Cuestionó un alumno del curso de apoyo mientras hablaba con otro de sus compañeros, los cuales discutieron un poco sobre la presencia. Al menos si quería dar ejemplo a los estudiantes que estaban a unos pocos años de convertirse en héroes, apoyos para los héroes, entre otros. Midnit. Oye. Mi presencia es más que adecuada aquí. Ahora guarden todos silencio. Exclamó la heroína profesional al lograr escuchar precisamente ese murmullo entre el resto, ya que esos dos alumnos fueron los únicos que se les ocurrió la brillante idea de levantar la voz. Lo que los hizo destacar lo suficiente como para ser reprendidos por la heroína, dejando así a ambos alumnos en silencio y avergonzados. Midnit. Uf hay que ver la paciencia que hay que tener con estos críos. Pensó la heroína algo fastidiada por lo poco respetuosos que podían ser desde su punto de vista los jóvenes de hoy en día, aunque la heroína no se tomó mucho tiempo para pensar. Ya que aunque le fastidiaba el comportamiento de algunos alumnos, aún tenían que seguir con el evento. Midnit. Ahora escuchen atentamente, antes de empezar escuchemos unas palabras del alumno más destacado en el examen de admisión de este año, Midoriya Izuku de la clase 1, A. Anuncio energéticamente mientras apuntaba al alumno más sobresaliente en las pruebas de admisión con el látigo que estaba sosteniendo. Alarmando al peliverde por tal anuncio al punto de dejarlo congelado. Chris. Vamos Izuku. Te llaman. Animo a su amigo nervioso mientras le daba un pequeño empujón, obligando así a Izuku a dar unos pasos al frente, volviendo así a alarmar al peliverde quien se volteó hacia sus amigos con esa mirada nervioso. Ya que al ser señalado por la heroína no solo tenía las miradas de sus amigos y compañeros de clases encima, sino también del resto de alumnos de primer año. O Chaco. Animo Deku. Animo de igual manera la castaña a Izuku, el cual sin escapatoria recogió todo el valor que pudo y sin esperar más tiempo se volteó de vuelta hacia el escenario para caminar hacia este con aún bastantes nervios. Chris. Había olvidado este momento, menos mal que no quede primero en el examen de admisión. Pensó con alivio al ver lo que estaba ocurriendo, ya que cuando Miknik llamó a Izuku, rápidamente llegó a Chris el recuerdo con el puntaje del examen de admisión de hace tiempo. Recordando así que quedó segundo, y precisamente no por mucha diferencia. A diferencia de Izuku quien al haber quedado primero ahora tenía que dar un pequeño discurso, pero no solo al frente de los alumnos de primer año. Sino también a ojos de todos los espectadores que había en el estadio. Algo que al principio se le hizo muy difícil al peliverde ya que al llegar al escenario Miknik le entregó un micrófono, un micrófono que Izuku sostuvo en silencio por casi 30 segundos. Al menos hasta que después de una pequeña espera el peliverde hablo. Izuku. Eh eh, le les dedese. Intento hablar pero las palabras no salían, algo que todos escucharon en silencio, incluido cierto rubio explosivo quien Chris pudo ver que parecía molesto por el comportamiento de Izuku. Aluno. No se entiende. Interrumpió uno de los alumnos que había en la multitud, lo que puso aún más nervioso al peliverde al saber que estaba demorándose mucho en hablar. Por lo que sin querer hacer esperar más a nadie este cerró los ojos antes de gritar lo siguiente. Izuku. Les deseo suerte a todos. Espero que den todo lo que tengan. Deseo con todas sus fuerzas mientras mantenía sus ojos cerrados para evitar observar todas las miradas que tenía encima, deseando así una completa suerte a todos los presentes para luego bajar corriendo del escenario. No sin antes devolverle el micrófono a Midnik, aunque a diferencia de la clase 1, a que claramente notaron que Izuku deseó buena suerte a todos con toda su buena fe. El pensamiento del resto de los alumnos hay presentes era diferente, ya que estos pensaban que Izuku los acababa de desafiar con sus palabras. Lo que desembocó en varias miradas furiosas que fueron dirigidas al peliverde, intimidándolo en el acto por tantas miradas al punto que solo pudo limitarse a ocultarse entre sus amigos. Midnik. Esas fueron unas buenas palabras, ahora pasemos al primer evento de hoy. Exclamó la heroína mientras una pantalla holográfica aparecía detrás suya, tomando así toda la atención que estaba siendo dirigida al sucesor del héroe número 1. Aunque todos al ver la pantalla holográfica, esta misma mostró una especie de ruleta que estaba girando para elegir una prueba aleatoria, deteniéndose así en. Midnik. Y la primera prueba de hoy es. Carrera de obstáculos. Anuncio con fuerza para que su voz llegara no solo a los alumnos hay presentes, sino también a toda la gente del estadio quienes gritaron de la emoción mientras una puerta se abría a un lado del estadio. Presente Mik. La carrera de obstáculos es simple, consiste en una carrera de casi 4 kilómetros que transcurre alrededor del estadio. Explico el héroe de la voz de manera energética mientras mostraba en una pantalla del estadio un plano con el mapa de la carrera, aunque había algo más. Present Mik. Pero eso no es todo. En esta prueba tienen permiso de hacer cualquier cosa siempre y cuando estén dentro de los límites de la pista. Informo de la gran libertad con la que todos los alumnos hay presentes contaban, ya que si alguien salía herido en esta prueba siempre podía llegar a ser tratado por Recovery Girl. Lo que incitó aún más a todos a tomarse la mayor libertad posible para competir con todas sus fuerzas, siempre y cuando no acabara en una muerte, algo que todos ya tenían en mente. Presente Mik. Están listos. Pregunto ahora el héroe a los alumnos mientras el contador de tres luces rojas que había frente a la puerta que daba inicio a la carrera empezaba a iluminarse una a una en verde. Por lo que al estar cerca del inicio todos fueron hacia la puerta para prepararse mientras observaban como las tres luces rojas que daban inicio a la carrera se estaban tiniendo una a una de verde. Aunque mientras todos los alumnos empezaban a amontonarse sin control, Chris rápidamente y antes de que fuera muy tarde tomo de la muñeca a Ochaco y Zuko antes de que se metieran en la multitud. Haciendo así que ambos jóvenes confundidos se voltearan para ver a su amigo. Ochaco. ¿Qué te ocurre Chris? La carrera está por comenzar. Cuestiono algo alarmada la castaña al ver como una luz roja ya estaba completamente verde, aunque a pesar de eso Chris se mantuvo tranquilo en todo momento mientras soltaba a sus amigos. Chris. Lo sé, pero ¿no os parece mejor si tomamos algo de ventaja? Propuso al parecer con una idea en mente, lo que llamó la atención del dúo al saber que podrían tomar ventaja sobre el resto de los presentes. Por lo que sin querer interrumpir a Chris se me entuvieron en silencio mientras la segunda luz se empezaba a volver verde. Chris. Escúchenme, haremos esto. Explico en susurros a sus compañeros mientras les explicaba paso por paso el plan que harían, aunque este solo serviría para para parte inicial de la prueba. Izuku. Vaya no había pensado en eso, pero Uraraka estará bien. Pregunto a un algo inseguro por su amiga castaña, la cual solo sonrió dulcemente al peliverde por su preocupación, sonrojando un poco a este mismo al momento. Lo que dejo con una cara de póker a Chris al ver a sus dos amigos. Chris. No habrá problemas siempre y cuando sigan mis pasos al pie de la letra, aunque el resto dependerá de ustedes. Informo mientras rompía el ambiente que se acababa de generar en solo dos segundos, lo que ganó un asentimiento de Izuku y Ochako. Quienes sin más demora y junto a Chris se acercaron a la multitud, aunque estos a diferencia del resto de alumnos se quedaron atrás y fuera de la multitud mientras observan las luces. Presente Nick. Iiii. Empiecen. Exclamó el héroe de la voz con fuerza al ver la última luz ya completamente verde, haciendo así que la multitud empezara a correr hacia la puerta. La cual al conducir al pasillo que llevaba a la parte exterior del estadio, solo provocó que la multitud se atorara en ese mismo pasillo. Aunque a diferencia del resto de los alumnos, hubo tres que se anticiparon a ese suceso, dejando que el resto de los presentes vieran con sorpresa como Izuku, Ochako y Chris pasaron por encima de ellos. Ya que gracias al Kirk de Uraraka esta disminuyó su propio peso a cero mientras era cargada por Chris, quien con sus Kirk de viento pasó volando por encima de todos los presentes. Mientras que Izuku con el flujo total de su one for all al 5% pasó por encima de todos usando las paredes estrechas del pasillo como apoyo. Ochako. Vaya no sabía que podías volar. Comento con algo de sorpresa la castaña al ver como su amigo no uso su elemento rayo, sino que uso su elemento viento con su efecto secundario cancelado para no emocionarse de más. Chris. Lo aprendí recientemente, ahora reacciona, a partir de aquí estamos todos solos. Respondió mientras avisaba a su amiga de su pronto aterrizaje ya que la prueba debía ser individual, aunque como Uraraka tendría las cosas más difíciles Chris optó por darle una mano. Ganando así un asentimiento de su amiga quien se preparó para tocar suelo, por lo que al pasar por completo de todos los presentes que aún seguían atorados. Chris se acercó al suelo para luego soltar a su amiga, la cual cayó de pie al igual que Chris y Izuku quienes empezaron a correr con normalidad mientras se mantenían en los tres primeros puestos. Presente Mick. Esto es emocionante. Tres aspirantes colaboraron y toman la delantera. Pero cuánto durará eso. Exclamó energéticamente el héroe, quien llegaba a ser escuchado hasta por el trío de amigos que estaban en la delantera. Aunque ante tales palabras Chris volteó un poco su mirada hacia atrás, observando de reojo y a lo lejos como los alumnos restantes empezaban a salir del estadio. Aunque fue cuestión de tiempo como para que los más rápidos salieran de golpe. Siendo el primero de estos Todoroki Shoto quien se encontraba congelando el suelo a su paso para ir más rápido. Por otro lado también se encontraba a Bakugo Katsuki quien salió usando sus explosiones en sus manos como si fueran propulsores. Y el tercero que salió más rápido fue Lidatendia gracias a su Kirk, ya que solo le bastó encontrar un hueco para salir corriendo. Algo que fue visto a lo lejos por el trío de amigos que estaban al frente, notando que no tardarían en alcanzarlos si no aceleraban pronto. Ochako. Esto es malo, porque no se adelantan? Cuestionó al ver a sus amigos quienes no estaban usando sus quirks desde que salieron del estadio, lo cual los estaba restrasando bastante. Izuku. Pero Urarakatu. Intento discutir para no dejar atrás a su amiga, pero apenas Izuku tuvo la oportunidad de decir algo más antes de que lo interrumpieran. Ochako. Ni yo ni nada, ustedes también tienen que llegar, yo soy muy lenta ahora mismo, ahora corran. Los alcanzaré. Exclamo con algo de ira al no querer que sus compañeros se atrasaran más por su culpa, lo que aún no convenció a Izuku del todo, o al menos fue así por unos momentos. Chris. Parece que no tenemos de otra, los veo en la meta. Respondió antes de pasar a su elemento rayo, tomando en solo cuestión de unos segundos una gran velocidad que dejó atrás y por mucho a su duro de amigos. Izuku. Oye no me dejes atrás. Exclamo mientras pasaba a usar su one for all full growl a su 10%, un límite que el peliverde había logrado alcanzar en estas semanas de entrenamiento. dejando así atrás a Ochako quien al verse libre de sus amigos empezó a tocar el suelo, empezando así a levantar el suelo a su paso para obstaculizar a sus rivales. Aunque no por mucho para evitar mareos, limitándose solo a levantar 6 grandes rocas que luego soltó para crear un pequeño muro. Un muro que no tardó en ser sobrepasado por Shoto, Tenja y Katsuki antes de adelantar a Ochako. Pero mientras eso sucedía Chris y Izuku se mantenían en la delantera, aunque el peliazul se estaba limitando un poco al ver que era innecesario usar más velocidad de la cuenta. Lo que hizo que Izuku lo alcanzara en poco tiempo. Chris. Vaya veo que has mejorado en estas semanas, lograstes alcanzarme a esta velocidad. Elogio con un tono divertido por ver a su amigo a un lado suya, ya que aunque Chris no estaba usando toda su velocidad, estaba usando la suficiente como para no quedarse ni atrás ni delante. Izuku. Si, pero puedo ir más rápido. Respondió con seriedad, o al menos eso intento hacer el peliverde ya que este junto a Chris se vieron obligados a esquivar una enorme piedra. La cual Chris esquivó saltando a la izquierda, mientras que Izuku saltó a la derecha, lo que hizo detener al duro amigos, los cuales dirigieron sus miradas poco después al frente para ver al responsable del ataque. Observando así ambos con sorpresa a dos robots de 0 puntos al frente suya, un número pequeño ya que gracias a la velocidad que Chris y Izuku habían estado usando previamente. Estos dos sin darse cuenta y hace unos momentos habían dejado atrás a los 8 robots de 0 puntos restantes antes de que aparecieran en el recorrido. Lo que ni Chris ni Izuku notaron hasta que escucharon unos gritos a lo lejos, justamente por el recorrido que acababan de hablar. Generando así la suficiente curiosidad en ambos como para voltear sus miradas por un segundo, observando así como el resto de aspirantes estaban lidiando con el resto de robots. Chris. Parece que no van a tener piedad con nadie. Comento con algo de seriedad al ver al gran ejército de robots 0 puntos, que no solo estaban en la retaguardia distraídos, sino también a los dos robots con los que ahora debía lidiar junto a Izuku para cruzar. Ya que aunque no lo aparentaban los robots de 0 puntos en lugares abiertos podían ser algo rápidos, lo que borraba al completo la idea de pasar de largo a menos que quisieran recibir un golpe. Ya que también al tratarse de robots estos podrían llegar a predecir sus movimientos gracias a su inteligencia artificial avanzada. Izuku. Eso parece, pero robots de 0 puntos? Eso es excederse. Respondió mientras mantenía una pose firme en su lugar, observando como los robots de 0 puntos que tenían al frente no parecían querer atacarlos. Ya que seguramente estos estaban programados, para atacar si alguien se acercaba. Chris. Aún estamos muy adelantados, que te parece si hacemos esto más interesante? Propuso mientras devolvía su mirada al dúo de robot al notar que aunque la pelea con los robots de 0 puntos atrás ya había comenzado, aún tenían ventaja como para hacer algo más. Izuku. ¿Quieres destruirlos? Pregunto sorprendido al poder leer las intenciones de su amigo como si fuera un libro abierto, ganando así una pequeña sonrisa que su amigo mostró bajo su máscara. Algo que aunque Izuku no podía ver directamente si podía entender al oír una risa proviniendo de su amigo. Chris. Jeje me pregunto si podrás hacerlo antes que yo. Río antes de pasar a su elemento rayo para luego saltar con todas sus fuerzas hacia la dirección de uno de los robots, quien intentando predecir los movimientos de Chris lanzó un puñetazo al aire. Aunque este no sirvió de nada ya que Chris pasó a su elemento hielo, creando así un guante con garras de hielo en su mano que uso para engancharse al robot. Al menos antes de deshacer su guante para pasar a su elemento rayo de vuelta, empezando a moverse y subir por brazo del robot de 0 puntos a gran velocidad. Izuku. Espera, es peligroso ir solo. Exclamó mientras pasaba a usar de vuelta su full crawl antes de saltar de igual manera hacia el otro robot, logrando a duras penas esquivar los ataques de su robot en el aire con algunas maniobras. Ya que a diferencia de Chris quien tenía más posibilidades de Izuku para moverse por el robot, Izuku tuvo que limitarse y saltar y esquivar en el aire. Chris. Te recuerdo que conocemos su punto débil, solo debes saltar y. Exclamó antes de llegar a su cabeza, aunque antes de llegar a esta Chris pasó a su elemento viento mientras se separaba del robot. Quedando así volando en el aire y enfrente del rostro de su robot de 0 puntos, empezando así a esquivar los ataques que el robot le intentaba dar en el aire. Aunque al ser demasiado lento para Chris este pudo maniobrar perfectamente en el aire gracias a algunos trucos que le había enseñado su amigos. Preparando así al mismo tiempo un ataque en su mano derecha donde empezó a aparecer un vórtice de viento pequeño que creció hasta convertirse en una esfera del viento compacta. Chris. Eres muy lento robot. Rasengan. Exclamó nuevamente mientras seguía esquivando al robot y se acercaba a su rostro, impactando así su esfera de viento en el rostro del robot. La cual al impactar creció en una esfera mayor que acaba detrozando un 80% del rostro del robot, lo que lo dejó de igual manera inutilizado. Pero aunque Chris acababa de derrotar a su robot, Izuku no se encontraba muy atrás al estar usando ahora su máximo poder, siendo un 12% de su full crawl para lanzar su ataque. Izuku. No me quedaré atrás, Smash. Exclamó de igual manera mientras impactando a un puñetazo en la cabeza de su robot de 0 puntos, la cual aunque no acabó hecha pedazos si fue agollada lo suficiente como para ser rota. Aunque ante los dos ataques, no solo de Chris sino también de Izuku, el dúo de robots a causa de los impactos empezaron a caer de espaldas. Aunque como la carrera seguía Chris y Izuku al unísono usaron de apoyo los restos de cada robot para saltar por encima de estos y seguir la carrera. Cayendo unos pocos metros más lejos de los robots que acabaron impactando contra el suelo de espaldas. Observando así ambos detrás suya a los dos robots hechos pedazos, pero no únicamente se encontraron con los robots. Sino que cierto trío de aspirantes pasaron por encima de estos a gran velocidad, siendo estos mismos Shoto quien había creado un puente de hielo a su paso el cual también usó para pasar por encima de Chris y Izuku, adelantándolos. Pero no solo fue él, sino también el mismo Tenja y Katsuki quienes no estaban muy atrás que digamos. Katsuki. Vaya idiotas. Solo saben perder el tiempo. Se burló el rubio explosivo mientras pasaba volando por encima del dúo de amigos gracias a las explosiones que estaba usando en sus manos como si fuera un propulsor. Chris. Izuku que te parece si ahora vamos con todo? Quiero ver hasta qué punto me puedes seguir. Propuso nuevamente con un tono determinado mientras observaba la dirección en la que se acababan de ir el trío de jóvenes hacia la siguiente prueba de la carrera. Izuku. Claro, no me quedaré atrás. Respondió de igual manera determinado antes de pasar a usar su límite con su full crawl, siendo así el 12% mientras que Chris pasó a usar unos rayos bastante intensos. Y sin decir una sola palabra más el dúo salió corriendo a una velocidad mucho más que al principio, alcanzando en solo 3 segundos al trío que estaba por el frente. Quienes vieron con algo de sorpresa las dos estelas eléctricas que los acababan de sobrepasar y que a duras penas pudieron observar de quienes provenían. Aunque a diferencia de Tenja y Shoto quienes se pusieron más en serio para no quedar atrás, Katsuki empezó a echar humo por la ira que estaba sintiendo. Katsuki. Maditos extras. No piensen que me quedaré atrás. Exclamó muy furioso mientras intensificaba las explosiones para propulsarse más rápido en dirección de Chris y Izuku, sobrepasando la velocidad de Shoto y Tenja en solo unos segundos. Aunque por más que mejorara su velocidad estaba ya muy lejos del dúo, quienes ya se encontraban cruzando la segunda prueba de la carrera de obstáculos. Siendo unos acantillados que estaban conectados por unas cuerdas para cruzar, pero aunque esas cuerdas eran útiles para ciertos aspirantes. Para Chris y Izuku fueron inútiles ya que fueron saltando de plataforma en plataforma con ayuda de sus Kirk, aunque ese sistema de saltos que ahora estaban usando ayudó a Katsuki. Principalmente porque al estar saltando la velocidad tanto de Chris como de Izuku se vio afectada por los largos saltos que debían hacer. Siendo así cuestión de tiempo para que ambos escucharan los gritos y explosiones de cierto rubio que se estaba acercando. Pero no solo era él, sino también Tenja y Shoto junto a otros alumnos que estaban logrando moverse más rápido por las cuerdas y plataformas. Lo que resultó que al 75% de la zona donde ahora se encontraban Izuku y Chris, no estuviera muy lejos del 68% por el que se encontraba Katsuki. Lo que si se media por tiempo se podía decir que estaba a solo 37 segundos de alcanzar a Chris y Izuku, aunque Tenja a pesar de estar más lejos se estaba acercando más rápido por ese terreno. Ya que manteniendo un buen equilibrio sumado a sus propulsores de piernas que le daba su Kirk, este empezó a cruzar el terreno a gran velocidad. Mientras que Shoto no se mantuvo muy lejos de Katsuki, a diferencia del resto de aspirantes que recientemente estaban empezando en ese terreno. Chris. No esperaba que esto llegara a ser tan emocionantes, pero no piensen que voy a perder. Pensó al estar ya bastante emocionado por la carrera que estaba recorriendo, la cual desde que cruzaron los 0 puntos estuvo llenando de adrenalina a Chris por querer llegar antes que su amigo peli verde. El cual no estaba muy lejos de las emociones que estaba sintiendo Chris, pero si estaba lo suficientemente cerca como para querer superar a su amigo peli azul. Incitando así al dúo a ir aún más rápido, por lo que Chris al ver que sus rayos ya no le serían tan útiles en esta recta final del terreno donde las plataformas estaban más separadas. Rápidamente pasó a su elemento viento para empezar a volar a la máxima velocidad que pudo, la cual aunque era menor a la velocidad de Izuku. Ya que este podía dar saltos mucho más veloces y grandes que Chris con su rayo, el peli azul fue lo suficientemente rápido como para igualar la velocidad de Katsuki. Provocando así que al rubio explosivo se le hiciera más difícil alcanzarlo con cada segundo que pasaba, ya que de igual manera Katsuki poco a poco estaba recibiendo daños en sus manos a causa de su Kirk. Las cuales aunque tenían resistencia a las explosiones de su Kirk, si estaban saliendo dañadas por las continuas explosiones que estaba haciendo. Lo que le hizo reducir su velocidad lo suficiente como para que Tenja y Shoto se adelantaran y se acercaran más a Izuku y Chris. Lo que se podía describir como una simple distancia de 10 segundos que había entre Chris y Tenja. Siendo el joven de lentes el más adelantado a comparecían de Shoto, mientras que Chris estaba un poco más atrás de Izuku quien ya había terminado de cruzar las plataformas. Pero la sorpresa llegó en la última zona de la carrera, donde Izuku se tuvo que detener el tiempo suficiente como para ser alcanzado por su amigo peli azul. Quien de igual manera observó en que consistía la última prueba gracias a un cartel que estaba enfrente de un terreno bastante plano que llevaba al interior del estadio y al final de la carrera. El problema fue lo que ponía en el cartel y que hasta Shoto y Tenja pudieron leer al haber llegado en los segundos de distancia que tenían. Tenja. Un campo de minas. ¿Cómo pueden poner algo tan peligroso aquí? Sí. Cuestiono sorprendido a la vez que nervioso por el recorrido final de la carrera, dejando con duda a los cuatro presentes que se encontraban en el final del trayecto. Ya que si daban un paso en falso podrían acabar tan heridos que no podrían terminar la prueba. Pero al escuchar el sonido de varios pasos y gritos detrás suya que daba la señal al cuarteto de que el resto de aspirantes se atacan acercándolos obligaron a tener que tomar una elección. Chris. ¿Saben qué? Que sea lo que tenga que ser. Anunció antes de usar su elemento rayo a su máxima potencia para empezar a cruzar el campo minado a una velocidad mucho mayor del tiempo que se demoraban en explotar las minas. Y para sorpresa de los presentes en solo tres segundos Chris cruzó el campo de minas a toda velocidad, aunque este último tuvo que desactivar su elemento al estar completamente fatigado. Ya que aunque Chris nunca lo había explicado su elemento rayo tenía ciertos límites contra más aumentaba la velocidad por fases. Siendo la primera y la más básica la que se comparaba con el 10% del full crawl de Izuku, la segunda era una que cansaba más rápido a Chris pero que lo volvía seguramente igual de rápido que Izuku con su 30%. Y por último y la que acababa de usar, su tercera fase y el límite de velocidad de Chris, la cual rivalizaba con el 70% del full crawl de Izuku. Lo único malo es que Chris solo podía usar esta última velocidad por 5 segundos al tener que intensificar la fuerza de los rayos de su kiok. Aunque este límite se podía romper si Chris lograba descontrolarse con su sexto elemento, donde este se dejaría llevar tanto que ignoraría todas las secuelas. Pero ahora regresando al presente el peliazul empezó a caminar a un paso lento hacia el interior del túnel que conducía a la meta de la carrera. Ignorando como todas las personas a las que había dejado atrás estaban dando lo mejor de sí para cruzar, pero aunque todos los intentos del resto eran buenos. Chris ya se había recuperado de la fatiga, pero por extraño que fuera, el peliazul se detuvo a unos pocos metros de llegar a la meta. Deteniendo así su caminar mientras se apoyaba de espaldas contra la pared del túnel, tomándose así unos 30 segundos de descanso. Chris. Es mejor que sea así. Pensó con cansancio mientras se limitaba a esperar el tiempo necesario, observando así tranquilamente la entrada del túnel por la que entró. Observando al poco tiempo ya lo leo es una silueta entrando por el túnel. Aunque por culpa del contraluz al estar el túnel algo oscuros, Chris no pudo ver al responsable hasta que vio unos rayos verdes pasando por el frente suya. Llegando a conectar su mirada por unos momentos con un peli verde muy sorprendido, aunque Chris no se quedó ahí a un ritmo más lento que el de su amigo. Este llegó al escenario y cruzó la meta en segundo lugar y detrás de Izuku. Present Mic. Y el primer puesto es para, Midoriya Izuku. Gritó el héroe a todo volumen ganando un sinfín de gritos de emoción de todos los presentes, pero mientras todos celebraban por el primer puesto de la prueba. Izuku quien se detuvo poco después de cruzar la meta, se volteó para ver a su amigo peliazul quien de igual manera se detuvo después de cruzar la meta. Estando un poco más lejos de su amigo, quien este último se encontraba observando tranquilamente a los espectadores soltando gritos mientras el resto de concursantes llegaban. Pero a diferencia de la mayoría de concursantes que parecían satisfechos por haber llegado a tiempo, hubo tres que parecían bastante desconformes. Y mientras llegaban el resto de concursante Izuku se propuso a ir a hablar con su amigo peliazul, el problema fue que para su sorpresa, Katsuki se adelantó. Y a un ritmo rápido y con cara de pocos amigos se acercó a Chris sin avisar para luego tomarlo del cuello de su camisa para acercarlo con fuerza hacia él. Algo que aunque sorprendió al peliazul, este no lo dejó ver gracias a su máscara. Katsuki. Se puede saber que hicistes. ¿Cómo es posible que Deku haya llegado antes que tú? Pregunto con un grito mientras exigía una respuesta al peliazul por saber cómo era posible que alguien que debía estar mucho más al frente de todos había perdido. Pero aunque la pregunta fue directa y fácil de entender, Bakugo no obtuvo una sola respuesta. Shoto. Bakugo tiene razón, fuistes el primero en entrar al túnel y tuvistes tiempo para cruzar la meta, no es posible que ni Doriya haya ganado. Comento el bicolor mientras mostraba como por primera vez le llevo la razón al rubio explosivo, queriendo así también escuchar una explicación de su amigo peliazul. Chris. Lo primero, suéltame. Ordeno con un tono muy serio al rubio, quien en respuesta solo intensificó el agarre en el cuello del traje del peliazul mientras lo atraía más a él para que pudiera ver su cara de pocos amigos. Katsuki. No lo jare hasta que me respon, ak. Intento ordenar nuevamente al peliazul, pero solo quedó como un intento más ya que rápidamente Chris agarra la muñeca que el rubio estaba usando para agarrarlo. Empezando así a girársela con fuerza y con algo de ayuda de su elemento de fuego que manifestó en su mano libre para ganar la potenciación de fuerza. Provocando el suficiente dolor en el rubio como para que lo soltara sin pensarlo, haciendo que el peliazul también lo soltara y tomara algo de distancia. Chris. Te lo avise, y no tengo que dar ninguna explicación de lo que hice, Izuku gano, eso es todo. Respondió sin más y con la suficiente fuerza como para que el peliverde que estaba algo lejos también escuchara sus palabras, lo que no hizo sentir muy bien a Izuku. Ya que este acababa de descubrir gracias a las palabras de su amigo, que este se había dejado ganar. Fin del capítulo. Continuará. Próximo capítulo. Oscuridad y fuego cara a cara, el festival deportivo, parte 2. Chao. Ochoa , el festival deportivo, parte 3. Chao. Cadaldwords, tantas cosas. Cao tienen un poco más de lo que todo lo lesiotera, son muñeci cheerleos, 5. Russia y Magellan y 10.